¡Hello, mi papá! Yo os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en... ¿en qué es esto? ¡Dios mío! Como veis, voy vestido de piloto y está todo esto lleno de coches que están súper guays y súper bien currados La verdad es que este par de texturas está bastante bien Y estoy en una modalidad como de una especie de Mario Kart, pero con texturas bien hecho, bien chetado y bien currado ¡Todo! Así que voy a entrar a una carrera a ver qué tal nos va esto pues de Mario Kart en... en... Minecraft, así que vamos allá Bueno, pues como veis ya estamos en una partida aquí haciendo práctica, no soy el número 7, así que va... O sea, lo del lugar no sé muy bien cómo va y tampoco sé muy bien lo del coche, cómo elegirte uno u otro Pero bueno, me pongo en tercera persona porque creo que va a molar más, se va a disfrutar más Así que vamos allá, va a comenzar esto ¡Ready, estoy ready! Estoy ready, amigos, estoy más que ready ¡Sed, estoy más que sed! ¡Venga, vamos para allá! ¡Vamos, para allá comienza la carrera! Vale, 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 creo que se va... creo que se... se va a quedar A ver qué voy, de momento voy al décimo, pero bueno, me cuelo por aquí ¡Epa! No he metido ningún objeto, me he metido por el sitio equivocado ¡Ay, Dios, que he metido por el sitio equivocado! ¿Por qué me he metido yo por aquí, Dios? ¿Por qué me he metido yo por aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma, red misil! Alguien le tendré que dar... ¿Por qué me meto yo por aquí? Bueno, pues mira, acabo quinto Eh... nota, para la segunda vuelta, no pasar por ahí, eh No tiene pinto de ser muy bueno Vale, sigo por aquí, adelanto a este, no me como la bomba Vamos ahí, setas ¿Vo a pillar velocidad? ¿Velocidad? ¡Velocidad! ¡Uso la seta! ¡No! ¡Me he quedado bugueado! ¡No! ¡Otra seta! Nada, muy mal, muy mal, esa ha sido muy mala, sexto Yo con quedarme en el top 3 ya sería feliz ¡Hala, eso ha venido todo follado ahí! ¡Oh, aquí me llevo un objeto! ¡Perfecto! ¡No, no me llevo nada! ¿Pero qué me cuentas, tronco? ¡Vale! ¡Séptimo! ¡Voy séptimo! ¡Le aparece un cohete por ahí! ¡Bueno, bueno, bueno! A ver, si me llevo un objeto Ahí, vale, perfecto Un objeto que me ayude, por favor ¿Qué me das, mundo? Eh, un misil verde Pues todo, para vosotros Me meto por aquí ¡Uy, es que difícil, eh! Me ha dividido lo que parece meterse por ahí Sigo por aquí ¡Uy, Dios mío! Es que esto es muy lioso Y más para mí, que no he jugado en mi vida a esto ¿Vale? Pillo este turbo de aquí ¡Uy, séptimo aún! ¿Aún no he tirado el TNT ese? Pues nada Habrá que tirarlo más veces Bueno, me estoy acercando ya al... Al grupillo de gente Voy a tirar otro TNT aquí A ver si le portan toda la cara Uno ¡Uy, Dios mío! Tengo la verdad ¡Cómo vale! ¡Vamos a ver! ¡Para ahí! ¡Un green misil! No sé si se lo he tirado a alguien No sé si le he dado No sé ni por qué estoy yendo Voy a ir cuarto Voy a ir cuarto Voy a ir cuarto Ahora pillaremos esto Ahí Y el salto este ¡Uepa! Vale, perfecto Me pillo ¡Un cubito! ¡Vamos para allá! Espada Yo me sé Eso creo que se lo tienes que dar a alguien Cuando estés pegado Bueno, estoy en el top 3, eh Estoy en el top 3 De momento Toma bolas de nieve No sé si le he dado alguna Pero toma bolas de nieve Vale, me pulo por aquí ¡Uy, qué variobra! Cuidado que me puedo poner el segundo Cuidado ¡Uy, mío! Se nota que la voz se me está yendo en este vídeo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué flipada! ¡Segundo! ¡Me pongo segundo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Lagando, no! ¡No! Cuarto por un lagando ¡No! ¡Dios! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Nos hemos hecho pequeñitos ¿Cómo? ¡Hola! Este pequeñito ¡Ti, ti, ti! ¡No! El pata no casi me lo como A ver, algo guay Una espada Vale, esto cuando esté cerca de alguien Uy, a eso se la iba a dar Pero no me ha dado al final A ver, este de aquí Voy tercero Bien, yo con esto soy feliz A ver si me pongo directamente cerca de él Y le pego un espadazo toco guapo Pero difícil veo ¡Uy, chaval! Casi me dan ¡Ahí está! Mierda Voy a tirar el otro, anda Que la espada no la quiero para nada ¡Quinto, no! ¿Pero qué ha pasado? ¡30 segundos y voy quinto! ¡Venga, corre, 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 corre! ¡No! Ya he acabado Ya he acabado ¡Quinto! ¿Por qué quinto? Bueno, voy a echar otra carrera Y voy ¡Fuck, Goddard! ¡En el top 3! ¡Joder, lo prometo! Así que Vamos allá Ahora darán mi nombre Ah, ando el 7 y el 6 Vale, primero dan el 6 y el 7 Vale, mandando ahora los rangos, ¿sabes? Y aquí estamos los que hemos ganado ya Viendo a los A los patéticos losers Así que Me da igual un poco la presentación que hagan de los ganadores Que están aquí Así que voy a Voy a echar otra partida a ver qué tal Y esta vez espero quedarle en top 3 Bueno Ya estamos en la segunda partida Este mapa lo he jugado Cuando he probado la modalidad Este es el mapa que he jugado Así que me lo conozco un poquillo Lo he jugado una vez Así que Vamos a ver Ready Estoy ready Vamos, joder Vamos, set Estoy set Aunque no significase Pero bueno Vamos para allá Voy al último, ¿vale? No pasa nada Porque Nos tenemos los unos a los otros Así que Para adelante Seguimos a lo nuestro Bien, seguimos por ahí Bien, bien, bien De tranquis Todos mueren Pero porque yo también Eso no es justo Oye, último Necesito un objeto o algo A ver, a ver, a ver Esto se la lío Un objeto de spawner Turu, turu, turu Voy a la música de fondo, ¿eh? Como bola Turu, turu, turu No me va a hacer ni falta poner música de fondo en este vídeo, chaval Vale, cuarto Voy a ir cuarto, ¿eh? Ojo ¿Por qué ha tirado un grid misil? Y no, a ti no Bueno, no pasa nada Eh, cuarto Tercero, tercero Vale, ahí están los dos primeros Uno se ha comido un plátano Y yo me he comido la pared Así que Quinto No, no, bien, no, bien Toma, bola de nieve para todos ¡Iba, Jesucristo! ¡Toma! Pero si te da bolas de nieve Vale, voy quinto Quinto, lo adelanto Ojo, como Como he pillado la curva, ¿eh? Eh, pero ¿por qué? Ah, es que habrá alguna manera de derrapar o algo Claro Como en Mario Kart Habrá alguna manera de derrapar Vale, por eso hay gente que pilla la curva así como con ¿Ves? Como este que la pilla ¡Uh! Le ha dado todo el caparazón verde en su cara, chaval Vale, cuarto, cuarto Quinto ¡Uy! ¡No me gusta! ¡Quiero algo más! ¡Quiero más, más puestos y más poligones! ¡Vamos, palante! Venga, dame algo rico Algo rico, por favor Algo rico Como una Fire Flower Que la tiro Ahí, yo no sé muy bien Ni para qué sirve Vale, ha estado muy derrochada ¡Séptimo! ¡Sexto! Mmm No viene Eso no viene Y el tío me roban todos los objetos estos cabrones Voy a venir por aquí Pillo este turbo Y me como el plata ¡Uff! Me lo he comido, ¿eh? Me lo han perdonado Me lo han perdonado Pero me lo había comido mucho, ¿eh? A ver, me llevo un objeto No, me llevo un objeto Bueno, me pongo quinto ya Cuarto Cuidado Yo lo repito Con ser top 3 Soy feliz Es que no me llevo ni un objeto Hay que pasar justo al lado, al lado, al lado Si no, no lo pillas Ahí O sea, al lado, no Delante, enfrente Vale, me adelanta un flipado ahí Que se estampa ¡Toma, bolas de nieve, cabrón! ¡Toma! No sé qué hacen exactamente esas bolas de nieve Me pillo un objeto aquí ¿Por qué eres más rápido que yo? Si llamo lo más ¡Red Missile! ¡Vamos, bitch! Cuarto, venga Estoy llenando de ser tercero ¿Pero por qué? Pilla velocidad ese, tío Cuarto Banana, banana, banana Alguien se las comerá Uy, quinto, no No, quinto, no Quinto, caca No Me ha engañado ese, tío Es que la música de fondo Mola un huevo, tío No voy a poner música de fondo En este vídeo Porque ¡No! 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 ¡Que nos corre! ¡Inútil! ¿Pero qué haces? Buah, esto está perdidísimo ya ¿O no me toqué algo guay? A la vega Coletece ahí ¡Ulo, chaval! ¡Qué paliza despegaba ahí, Dios mío! Quinto hay esperanza Si adelanto eso no me pongo tercero que es mi objetivo ¡Toma huevos! O sea, bolas de nieve Tengo que adelantarles y ponerme tercero Y que dar una vuelta, creo Vale, vamos para allá, eh Me llevo este objeto que me va a dar algo rico Algo rico, por favor ¡Misiles! Bien, bien, bien En cuanto sea momento los lanzaré ¡Ahora! 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 No, muy mal, muy mal ¡Dios mío, qué mal! ¡Atención! ¡No! Casi me ha salgado Vale, vale, vale Cuidado que me pongo cuarto ¡Vamos! ¡Vamos por la tercera posición! ¡Pum! 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 ¡Me he comido un platano! ¡No, no, 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 no! Y ahí a punto de comerme otro Y atención porque viene el red misil, eh En cuanto adelanta este ¡Ah, bien, lo tiro ya! Lo tiro, ya he dicho Venga, va a tu casa Quinto Es que antes he quedado sexto No me gustaría quedar quinto Sería poco progreso Toma Fly Flower, Fly Flower, Fly Flower ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuarto! ¡Tercero! ¡Tercero! ¡Cuarto! ¿Qué hago? ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Aunca de una rota! ¡Vamos! ¡Tercero, tercero! ¡Venga, venga, venga, venga! Puede ser, puede ser Puedo hacer esto ¡Vamos! Es que no sé muy bien Cómo va esto del derrape La verdad Pero bueno Voy a tirar esto Y me cojo un nuevo objeto ¿Ves? Es que este me adelanta por el derrape Si supiera hacerlo ¡Toma ahí, seta de alucinógera de velocidad! ¡Toma otra seta de alucinógera de velocidad! ¡Uy, wow, que me desvío! ¡Y otra ahí a saco! ¡Venga, venga, la pipa, chaval! ¡No! ¡Ah, mi plátano! ¡Uy, chaval! ¡Cómo esquivo los plátanos! ¡Uy, se me lo he comido! Pero no me lo han dado como que me lo he comido, eh Pero me lo había comido bien, chaval Vale, bien, aquí pillamos Enlazamos con esta velocidad No me siguen Cuidado Cuidado que puedo quedar en el top, eh Cuidado que puedo quedar en el top Si no la lío ahora ¿Y si me llevo algún objeto? No Me siguen muy de cerca Es que no sé cómo derrapar Creo que es con el Shifty Ahí, vamos Creo que es con el Shifty, a ver Sí, es con el Shifty Pero no se usa ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡No! ¿Pero por qué te vas de un lado a otro? ¡Inútil! Quinto Me cago en la vida de Jesucristo Toma, a tu casa ¡A tu casa! ¡What, chaval! ¡Bla, bla, bla! No, bla, bla ¿Me comes la... ¡Bla, bla, bla! Cuarto, Dios mío Si no me hubiera comido eso Tiro esto y me pillo esto A ver Es que creo que... Pues derrape O creo que con Shifty Coges como impulso Nada, un hit y una espada A ver No sé para qué sirve el Shifty, la verdad Bueno, pues me voy a quedar cuarto Todo porque la he liado Vamos No, no sé muy bien cómo funciona eso Pero nada Me he quedado cuarto Por una inutilidad enorme Que habría acabado tercero Incluso segundo Con lo bien que lo he hecho Pero que cago Jesucristo Así que claro, te lo digo Bueno, pues nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado mucho Esta modalidad A mí me ha encantado, la verdad Si queréis que la siga subiendo Pues ya sabéis Me dejáis un like Y todos contentos Y vamos a ver Vamos a esperarnos A que lleguen todos Me voy a aguantar el calor Que tengo que tener un calor terrible Y vamos a ver ahí El top 3 En el que yo no he entrado Porque me cago en Jesucristo Así de claro Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado No te lo comentéis Dejáis un like Y lo seguiré trayendo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Víctor, león, víctor